Vengan y conozcan el maravilloso pueblo de San Bartolo, Coyotepec, donde se encuentra el taller de Doña Rosa, donde podrán ver las diferentes piezas elaboradas alucinanamente por las personas aquí, desde una pieza pequeña hasta una pieza enorme que puedan encontrar y adquirirlas. La verdad, vale la pena conocer los productos que hacen aquí los alucinanos y la tradición sobre todo en elaborar estas maravillosas piezas. Para eso sirve. Aquí le vamos dando la forma y a donde le sobra o le falta barrito con la media luna. Para que quede como la forma. Así es, para eso sirve la media luna. Va sellando a donde se le fueron poniendo los rollitos de barro. Para eso sirve. Para unir todo. Sí, exactamente. Para eso sirve y se le va dando la forma también. Si quieren una pazle, un cántaro mezcalero, una limpa, una olla, floreta, o la media luna. Le vamos dando la forma. Así. Sí, la media luna nos ayuda mucho para darle la forma. Se le va quitando y va pegando. Sellando. Va sellando y se le va dando la forma. Sí, para eso sirve la media luna. Para definirle la forma a nuestra pieza. Sí, pues con la misma media luna se va dando la forma como se va, como va a ir. Ahora sí, haciéndose la pieza. Entonces, se hacen 15, 20 bases. No, no se hacen muchas. Porque si no, pues nos van a ganar, decimos nosotros. Se empiezan a endurecer. Y pues ya no la vamos a poder trabajar. Si el primer día se hacen las bases o cuartos, y luego lo vamos a tapar. ¿Y cuántos años llegó usted? Ya, más de 30 años. ¿Qué interesante es todo esto? Sí, pues así se va trabajando de padres a hijos. Y el tercer día se le pega la boca o el cuello que le llaman nosotros, que es la parte de arriba. Sí, todo le queda exacto. Sí, lo medimos antes. Aquí llegó a acá. Entonces, hacía como las hollitas para hacer el frijol. Pero no quedaban negras y no se veían del color. Ah, era otro tipo de barro. Es que es otro tipo de barro. El barro como colorado, como amarillo. El barro rojo que le llamamos. Sí, tenemos el barro rojo. Así, desde la boca acá. Eso porque es suave, ¿no? Sí, suave. Cuando no había huella, se ocupaba la piel de de nada. Porque no había huella. ¿Y eso no puede ser cualquier huella? No, eso es piel. Es una pielecita, no es un lesbiel. Sí, el plástico no sirve porque no resbala. Ah, se pega. Sí. Y este es resbala. Esta es la boca de un florerito, ¿sí? Y esa es la boca de una jarrita. Este es el primer día y este es el tercer día. Y como es una jarrita, se mantiene, se cubre, es la humedad. Hay que taparlo con mantas para que no se reseque. ¿Esto se hace en un solo día todo? No, esto se le pone hasta el siguiente día. ¿Hace primero o sea? Esta parte primero, primer día, tercer día. Ajá, al tercer día. Y al siguiente día, el aza. No se le pone el mismo día porque esta parte es muy blandita y al pegarle el aza, se va a deformar. Entonces hay que esperar que breguen. Sí, miren, se deforma un poquito porque está muy fresco. Sí, sí. Sí, no es tiempo de pegar el aza. Aquí por la presentación. Ajá, no hacemos eso. Lo estamos haciendo en un solo lapso de tiempo, pero no es que se deforme la boca. Hay que esperar, ¿sí? Sí, entonces. Sí, se deforma la boquita, entonces hay que esperar para que está fresco. Sí, ya está. Sí, y ya al sexto día, ya nuestra pieza ya está lo suficientemente oreada y ya podemos empezar a raspar, decimos. Sí, primero con un garrito. Empezamos a quitar las huellas de los dedos, a donde se le fue adhiriendo los rollitos de base y siempre manteniendolo tapado para conservar la humedad. Es muy importante mantener la humedad, decimos, para que no nos gane. Sí, entonces ya al séptimo día ya podemos empezar a decorar. ¿Piense, miren? Así. Pero miren, se queda pegado el pedacito de barro porque está muy fresco. Sí, sí. No es tiempo de el calado, este es el calado que le llamamos. Cuando ya le hacen las figuritas, pero se supone que esto se retira, ¿no? Se retira, ajá. Cae solito cuando ya tiene los 7 días. Vale. Pero como aquí está muy fresco, no se va a salir. Se queda pegado. Se pega nuevamente porque está muy fresco. En el 49 llegó el plástico y desplazó a nuestra artesanía. Entonces, en los años 50, la abuelita rosa descubre el brillo en las piezas. Sí, esto es lo que hizo ella. Pues este es el cambio, esta es la innovación. Ah, esta es la aportación. Esta es la aportación. Se ve brillo. Ajá. La abuelita en los años 50. Sí, con una piedra de cuarzo. La técnica es gruñir. Se gruñe, se sella el poro y va a aparecer el brillo. Sí. Esta es la aportación. Este es el cambio que hizo ella en los años 50. Guau, qué diferente. Está listo. Y ya cuando seca se ve más negro. Se ve negro. No, cuando seca va a quedar como, pero brillante. Pero esta es la aportación que hace. Esto, sí, este es el descubriendo. Por eso es que ella se vuelve famosa. Claro. Internacionalmente, sí. Entonces, aquí es donde se obtiene el brillo, no el color. Ajá. Ya que está bruñida, brillante, ahora sí, la vamos a dejar que seque perfectamente para meterla al horno. Por ocho horas y sale ocho horas negra. En el horno es donde va a obtener el color. Si no se bruñe, va a quedar. Ajá. Entonces, ocho horas negra, muy bonita, pero no sirve para contener los líquidos. Únicamente es decorativo. Si le ponen líquido, se fienta y se rompe la pieza. El sonido de la pieza. Catorce horas. Utilitario. Decorativo. El sonido que emiten una vez de que ya estén elaboradas, quemadas. Y esto nos dice que es nada más decorativa. Decorativa. Y esa es la que pudiera servir para... Contener líquidos. Contener líquidos. Nos encontramos ya aquí, donde podrán ver y apreciar lo que son las piezas ya elaboradas, ya terminadas, en los diferentes acabados, los diferentes grabados, texturas y colores. Entonces, piezas, los invito a que vengan, adquieran sus recuerditos para llevar, para hacer el consumo de los productos artesanos aquí en San Bartolo, Coyotepec. Verían los productos elaborados, ya terminados, procesados al final para poder adquirir aquí sus recuerditos. Como tenemos diferentes tipos de figuritas, desde las más pequeñas hasta los jarrones mucho más grandes. Vengan a San Bartolo, Coyotepec. Adquieran las piezas elaboradas artesanalmente aquí en el taller de Doña Rosa. Como podrán ver aquí, ya estamos viendo los productos terminados y desde que pueden encontrar, desde un jarrón enorme, pueden también encontrar las piezas de recuerdo, que son las pulseras, los aretes y demás piezas que pueden adquirir. Vengan, visiten el taller, la verdad está abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo y pueden darse el paseo para ver la elaboración artesanal, cómo elaboran cada pieza.